Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo Deja todo y ven faca Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo Deja todo y ven faca Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu negresa Tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu negresa Tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu amor Miss California Miss California Miss California Miss California Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na na na, mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma na na na, mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to, 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 to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to, 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 to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, mi amor, no me dejas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, mi amor, no me dejas que yo verlo tú Miss California, I love you slap Miss California Miss California, I just wanna love you slap Miss California Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, mi amor, no me dejas que yo verlo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besas contigo, mi amor, no me dejas que yo verlo tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!